petro contra europa columna diego gómez director exim para el diario la república este gobierno está haciendo daño en un frente en el que en medio de las discusiones internas no nos percatamos las relaciones internacionales rodrigo botero fundador de fe desarrollo en sus columnas en los últimos 20 años ha llamado la atención insistentemente sobre este tema en su columna sobre política exterior en marzo 2 de 2023 señala una peculiaridad nacional es la poca importancia que se les presta a los temas internacionales en el debate público también es el reflejo la visión del mundo originada en una ciudad capital a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mal y a centenares de kilómetros de distancia del agua salada a pesar de la condición de nación bio oceánica ha señalado doctor botero de manera insistente que no obstante lo anterior la política exterior de colombia en el último siglo ha sido estar con la democracia liberal occidental y el cumplimiento del derecho internacional la columna del 13 de abril apoyar a ucrania señala declarar al sin diferente entre el agresor y su víctima equivale a apoyar al agresor adoptar una actitud de neutralidad en este conflicto es una forma solapada de apoyar a rusia la guerra contra ucrania es una guerra contra occidente la visita de petro a españa fue desafortunada y dañina en la entrevista con pepa bueno en el diario el país de españa ante las preguntas sobre la invasión a ucrania ésta pretendió justificar y excusar a rusia la periodista reaccionó como europea preguntó pero los europeos no hemos invadido tenemos una guerra en nuestro suelo y un país que nos pide ayuda hay que ayudar a un país vecino y al que invaden petro respondió no estoy muy segura de esa afirmación de que europa no ha invadido europa se ha escudado en la otan pero a través de la otan ha invadido porque es buena la invasión a libia y es mala la invasión de los rusos a ucrania esta respuesta en un continente que se ha unido en su apoyo a ucrania y a la defensa de los principios del derecho internacional fue recibida como una aprenta directa a los principios que ha construido la unión europea luego de siglos de guerras internas a eso se unió el que petro se presenta del lado de los gobiernos de cuba venezuela y nicaragua como si su rol fuera a ser el canciller de la dignidad latinoamericana señala botero en su columna de marzo un cambio en la política exterior colombiana cuyas ventajas para el interés nacional no son evidentes es el abandono por parte del gobierno del principio de no intervención en asuntos internos de las naciones amigas el placaso la reunión citada para este miércoles 10 de mayo de la comisión asesora de relaciones exteriores deja inquietudes los expresidentes que pertenecen a esta comisión deberían dejar que la posición de este gobierno no representa la trayectoria de la política exterior del país la posición de petro no representa ni a la sociedad civil y la institucionalidad económica y empresarial que requiere de unas relaciones sólidas con la economía y la democracia liberal del occidente